Nosotros con la concejala Castañera en el Consejo Deliberante tenemos un buen trabajo en conjunto, te repito, en cuestiones de que son digamos los proyectos, las ideas, no en las cuestiones, no nos enfrentamos a cuestiones personales. De hecho, si vos me hablás, si estamos de acuerdo con que el presupuesto lo fije el intendente o la ordenanza tarifaria, la fije el intendente, que fue lo que pasó en el gobierno del justicialismo de Juan Carlos Tierno, porque no hay que olvidarse que el gobierno no fue de comunidad organizada, eso también pasa en el Consejo Deliberante. Por ahí se acusa al tiernismo como una cosa aparte del justicialismo y fue parte del partido justicialista, no solo una vez candidato, sino dos veces, porque ganó la interna la primera vez y luego de la intervención volvió a ganar la interna por parte del partido justicialista y fue ministro de los gobiernos del partido justicialista. Entonces, cuando te preguntan ciertas cuestiones del tiernismo al radicalismo, como que veo que se lo preguntan permanentemente, entiendo que esa pregunta se la deben hacer más al justicialismo que al radicalismo. Pero, digo, ¿sos de los que piensan que hay que integrarlo? No, yo en lo personal entiendo que no deberíamos ir en una alianza electoral junto con comunidad organizada. Puntualmente en Santa Rosa, desde tu lugar como concejal, creen que van a tener un representante en el 2023 de cara a la intendencia. ¿Que salga del Consejo Deliberante? Sí, o desde el espacio UCR. Sí, del espacio yo creo que el candidato intendente, digamos, o intendenta para el 2023 va a salir de la Unión Cívica Radical, sí. ¿No de las otras líneas que integran Juntos para el Cambio? Entiendo que no, que se van a llegar consensos o habrá las internas que tenga que haber. ¿Hay algunos nombres dando vuelta? No, yo la verdad que dentro de lo que estamos en el Consejo Deliberante, y ya digo acá personalmente, creo que ninguno tiene aspiraciones, por lo menos yo, también a seguir en esto de la política a futuro, sí lo tomo como una buena experiencia. O sea que ya te darías de baja, digo. Yo sí. ¿Sí? O sea, el 2023 termina la gestión, digamos, y ya no estarías más en lo que tiene que ver con política. Sí, en cargos ejecutivos, legislativos, no me veo para... ¿Tiene que ver con la experiencia esta que tuviste? Sí, tiene que ver con la experiencia, he tenido experiencia tanto como funcionario en la gestión de Leandro Alto Laguirre, que tiene otra dinámica, otra cosa mucho más para mí interesante, y donde uno puede abordar la realidad de una manera diferente, que es la actividad legislativa, que por ahí uno entra con la impronta de querer cambiar algunas realidades, algunas cuestiones, y se encuentra con estas trabas o con estas cosas que uno por ahí no entiende, digamos, pero si son buenas ideas, ¿por qué no avanzamos en esto y no se avanza? Bueno, esas cuestiones, y por ahí desde otro lado, que no sea de la política, porque también esto es en actividades particulares, sociales, en otras cuestiones, y por ahí en ese lado uno llega de manera más directa y puede colaborar con lo que uno quiera. Y en ese caso, digo, ¿a quién habría que darle lugar? Digo, si vos te vas, ¿a quién habría que darle el lugar? No, yo creo que la Unión Cívica Radical acá en La Pampa tiene, digamos, mucha gente formada, entiendo que también esto que ha venido luchando cada vez más en el partido, que es el grupo de mujeres radicales, sería interesante también que tengan un espacio protagónico, así que yo creo que va a ser interesante lo que depara para la conformación de listas para el 2023.